Tengo un invitado conectado en España, entonces necesito que me aguanten un poquito. Y a propósito de lo que decía el diputado Romero, Jaime Rabiné, de achicar, ¿cierto? Jibarizar un poquito el Estado, hacerlo más eficiente para hablar de eso y eliminar el ministerio. También está Agustín Laje, politólogo argentino, que le agradezco esta conexión desde España. Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches. Y preguntarte al tiro. A ver, el fenómeno Milay saltó el dólar en Argentina. Están hablando de si es posible dolarizar o no dolarizar a Argentina. ¿Cómo se están viendo estas 48 horas aproximadamente de post-triunfo de las pasos de Milay, de Javier? Bueno, efectivamente Javier Milay dio un batacazo. Esto no estaba en los planes de nadie. Si alguien seguía o bien las encuestadoras o bien lo que decía el periodismo o los medios de comunicación, no había ninguna posibilidad, ni siquiera de que Javier fuese la persona más votada. Ya no digamos lo que pasó finalmente, que es que su fuerza política fue también la fuerza más votada en todo el país y que cuando uno lo ve en términos territoriales, Javier Milay ganó en 16 de los 24 distritos y en otros 5 salió en segundo lugar. O sea, es la primera vez en los últimos 100 años donde hay una persona que puede convertirse en presidente de la Argentina y que no cuenta con el respaldo ni del peronismo ni del radicalismo. Esa es la magnitud de lo que pasó hace muy pocos días en la Argentina. Ahora, ¿esto ha tenido efectos? Sí, ha tenido efectos que son los de la imprevisibilidad. Como esto no está en el plan de nadie y además el gobierno devalúa, ayer el gobierno devaló algo que ya estaba en sus planes, dicho sea de paso, ya era parte del acuerdo con el FMI hacerlo inmediatamente después de las PASO. Además, encontró una oportunidad política porque ahora lo que puede el gobierno es decir, miren, el dólar se dispara otra vez porque votaron a Milay y no nos votaron a nosotros. Ese es el relato que están tratando de imponer ahora mismo. Pero lo cierto es que la gente en general está en shock porque, insisto, si alguien miraba las encuestas o los medios de prensa, no había ninguna posibilidad de que pasara lo que ocurrió. Agustín, una de las propuestas de Milay es eliminar el barco central, pasarle motosierras a grandes operadores y ñoquis, como le dicen a los funcionarios del Estado, pasar también, eliminar muchos ministerios, bajarlo a ocho. ¿Cómo se toman esas iniciativas en el pueblo argentino? ¿Le hace mucho sentido? ¿Son factibles o no? Porque acá también hay diputados chilenos y ex ministros que también están proponiendo lo mismo. Bueno, en la Argentina tenemos un déficit de dos dígitos. Argentina es un país que ha tenido crisis económicas recurrentes y en general han estado vinculadas al déficit fiscal. Argentina es un país que ya está aproximándose a los 150 puntos de inflación anual. Tenemos 45% de pobres. Tenemos 10% de indigentes. Es un país que no tiene moneda. Nadie sabe muy bien qué hacer con los pesos. Ya estábamos viendo hoy, por ejemplo, supermercados que no estaban colocando precios, distintos comercios que no se animaban ni a vender ni a abrir. Esa es la realidad económica argentina. Y los que nunca han pagado los costos económicos son lo que Javier Milay llama la casta política. Y esto le hace mucho sentido a la gente. Javier Milay, para poder comprender realmente el fenómeno Javier Milay, hay que dividir esta historia en dos grandes fases. Una fase se llama batalla cultural y la otra fase se llama batalla electoral. Javier Milay viene dando batalla cultural junto con muchas otras personas. En Argentina nos dedicamos a esto desde hace muchos años. Y en un buen momento Javier Milay se da cuenta de que hay que llevar directamente a las urnas los frutos de esa batalla cultural. Esa batalla cultural fue hasta tal punto ganada que si vos te fijás bien, todos los partidos políticos se han corrido hacia la derecha en la Argentina. El macrismo, juntos por el cambio, termina poniendo a su candidata de más derecha dentro de ese espacio, que es Patricia Bullrich. El kirchnerismo termina apostando por la figura más de derecha que tiene, que es Sergio Massa. Y en la derecha propiamente dicha, de color libertario en este caso, lo tenés a Javier Milay. O sea, los tres grandes espacios se han corrido hacia la derecha como fruto de un gran debate de ideas que tomó muchos años. La gente ha comprendido que los grandes problemas de la Argentina hoy están en manos del principal problema que es la casta política y por eso un tercio de los argentinos decidió apoyar a Javier Milay contra todas las expectativas, insisto. Yo creo que ni Javier esperaba 30%. Agustín, mira, yo sé que tú opinas también mucho y siguen los procesos que están sucediendo en Chile. Hoy, por ejemplo, hubo cambio de gabinete. ¿Cómo ves la conducción, el liderazgo de Gabriel Boric, que, como dicen muchos parlamentarios, exministros, en la mañana dice A y después en la tarde, en la noche dice B? Es como con estos vaivenes. Y puede decirlo como... Habla como quieras, este programa se llama Sin Filtro, así que no hay problema. Bueno, a ver, en general, toda América Latina ha vivido desde octubre del año 2019, empezando por Ecuador y continuando con Chile, después Colombia, después Perú, revueltas que tenían una misma forma política y después procesos políticos que llevaron a gobernantes de izquierdas a prácticamente todos los países, con excepción de cuatro, cuatro o cinco, no más de eso. La izquierda, al llegar al poder y al prometer grandes cambios, después se da con que no puede hacer mucho de lo que dijo que iba a hacer. Y yo creo que las grandes contradicciones de decir una cosa hoy y mañana otra es algo que no solamente se lo ve en boca de Boric, sino se lo hemos visto también a Pedro Castillo, a Alberto Fernández, a Gustavo Petro. Es decir, toda esta segunda ola del socialismo del siglo XXI se parece bastante y en general termina bastante mal. Alberto Fernández ha terminado muy mal, ha terminado muy mal Pedro Castillo, Petro está con la popularidad por el piso y si mal no entiendo, también Gabriel Boric debe tener aproximadamente un 30% de apoyo de la población, después de haber ganado con un 54% en la segunda vuelta. Bueno, eso habla a las claras de que este tipo de candidatos genera muchas expectativas, tienen en principio buen marketing, prometen muchas cosas, pero después cuando llegan al poder se dan con que hay un gran trecho entre las ideologías y la realidad política. Muchachos, ¿alguien quiere preguntarle algo a Agustín Laje? Tomás. Agustín, hace un tiempo tú viniste a este programa sin filtro y me tocó conversar contigo por fuera y hablamos sobre un eventual gobierno de Javier Milei. ¿Qué tan viable es el programa que tiene Javier Milei en Argentina considerando que la elección parlamentaria está desacoplada de la elección presidencial? ¿Es posible, por ejemplo, que cierre el Paco Central o dolarice la economía? A ver, vamos a ver, lo que se especula es que Javier Milei puede llegar a meter más o menos 30 diputados. Evidentemente con 30 diputados no se gobierna, no se puede pasar ningún proyecto de ley, además senadores creo que los podríamos contar con los dedos de una mano, es decir, estarían problemas por las características propias de un partido político totalmente nuevo. Esto pasa porque es un partido, es un espacio totalmente nuevo. Entonces Javier va a tener que hacer dos cosas, una de ellas ya la adelantó, que es en muchos casos ir por consultas populares, él va a tratar de generar referéndums, va a tratar de apoyarse en la voz directa del pueblo, o sea, orquestar los mecanismos directos de la democracia para tratar de conseguir el apoyo de la gente. Por otro lado, va a utilizar la soberanía que va a tener sobre el gasto público para ir cada vez estrangulando más a la casta política que no le permita hacer las reformas. Entonces tiene en su poder un elemento muy importante que es el gasto público para ir recortando cada vez más cuanto menos lo apoyen en determinadas iniciativas que van a ser fundamentales. Y en tercer lugar, esto es algo que digo yo, no lo dice él bien o no lo ha dicho aún, esto es algo que digo yo, Javier Milei tiene muy buena relación con Mauricio Macri. Si hay alguien del cual Javier se ha cuidado de atacar públicamente ha sido Mauricio Macri. Cuando le consultan si Mauricio es de la casta política, él dice que no, que es una persona que tiene buenas ideas, que cree en la libertad, pero que se ha rodeado de malas personas y malos políticos entre el 2015 y el 2019. Esto deja abierta una posibilidad, evidentemente. Milei va a necesitar apoyos dentro del poder legislativo. Él todavía, porque está en campaña, es evidente que no puede ni va a decir voy a negociar con la casta política. No digo yo tampoco que lo vaya a hacer, pero sí que puede apelar al liderazgo político de Mauricio Macri, que lidera un gran espacio dentro de Juntos por el Cambio para obtener ese apoyo. Las medidas políticas de Milei son revolucionarias. O sea, podemos calificarlas realmente de revolucionarias porque implican una reforma sustancial del Estado, una dolarización, y para todo eso necesita, evidentemente, el concurso de las instituciones. Tengo una última pregunta, Agustín. Erick Campos le quiere preguntar algo. Le iba a preguntar precisamente por el factor Macri, porque dicen los analistas argentinos que Macri es el gran ganador del día domingo, no solo porque su candidata se impone en las PASO en el Partido Pro, si no me equivoco, a Rodríguez Laeta, pero además mantiene una conexión directa con Milei. Sobre todo pensando en que el factor Macri es importante no solo por efectos del escenario político, sino que también porque fue Macri, ¿no?, quien como presidente adquirió un préstamo por más de 45 mil millones de dólares, superando 127 veces la capacidad de endeudamiento de la Argentina, del cual soy ciudadano. Entonces yo quería saber si podría profundizar más bien si es Macri o no el verdadero ganador del día domingo y cómo se está articulando un gran frente de la derecha con la ultraderecha para enfrentar al kirchnerismo. Oye, ¿puedo complementar la pregunta? Déjame complementar. Esperemos un poquito, Agustín. Muy corto. ¿Por qué no nos explica, Agustín, a los chilenos cómo opera la segunda vuelta en Argentina? Porque eso es muy importante porque va a depender quiénes pasan en la segunda vuelta el destino de Milley. Bueno, vamos por partes. Yo creo que Macri es una de las pocas personas dentro de Juntos por el Cambio que debe estar contento con este resultado porque tiene aprecio por Javier Milley. Es más, cree las ideas de Javier Milley. Y esto no es algo que lo diga yo, lo ha dicho él. Y recientemente, hace una hora, dos horas, Mauricio Macri dijo públicamente que lo que se enfrenta ahora como oposición al kirchnerismo es el entusiasmo, por un lado, Javier Milley, o por el otro lado, el entusiasmo más la experiencia, Patricia Bullrich. O sea, van a tratar de montar este discurso político de campaña de que lo que le faltaría a Milley es la experiencia, experiencia que sí tiene Patricia Bullrich. ¿Experiencia en qué? En el marco de un gobierno que se endeudó, como el señor recién dijo. O sea, no hay que caer en esas trampas. El caso de Javier Milley es distinto del de Mauricio Macri porque el gobierno de Macri se endeudó por no hacer los recortes que había que hacer. En cambio, Javier Milley dice no hay que ni imprimir dinero porque genera inflación, ni hay que tomar préstamos, ni endeudarnos, porque esto es condenar, es atacar la libertad de las generaciones que vienen, que tienen que pagar los platos rotos de personas que le vinieron por detrás. Entonces, yo creo que ese discurso tiene poca vida, que es el discurso que ha montado el macrismo en este momento, de que lo que se enfrenta es el entusiasmo por un lado y por el otro lado, el entusiasmo más la experiencia. Nadie quiere continuar con la experiencia del macrismo del año 2015 hasta el 2019 porque fracasaron. Por algo volvió el kirchnerismo en el año 2019 y volvió con todo. Es decir, no tenía ninguna posibilidad electoral Macri frente a Alberto Fernández y solo cuatro años después Alberto Fernández tiene tan poca posibilidad electoral que ni siquiera fue como candidato. Un hecho inédito dentro del partido peronista o del movimiento peronista. Ahora, respecto de lo segundo, miren, el sistema es bastante fácil. Para poder ganar en primera vuelta en Argentina una fuerza política debe superar los 45 puntos o bien, segunda alternativa, superar los 40 puntos pero mantener una ventaja de más de 10 puntos respecto de la segunda fuerza. Si esas dos condiciones, si una de esas dos condiciones no se da, uno va a segunda vuelta que se van a celebrar en noviembre. ¿Bien? Tal como está ahora el panorama y miren esto, la única persona que le pegó en Argentina fue Cristina Kirchner. No sé si se ha dicho hasta ahora pero la única persona que dijo el tablero político está funcionando en términos de tres tercios, o sea, cada fuerza política tiene un tercio, fue no las encuestadoras, no los periodistas, no los medios de prensa, sino Cristina Kirchner que tuvo finalmente razón. Estamos en un virtual empate técnico pero con un claro ganador que es Javier Milei que ya tiene en sus manos el discurso del triunfo. Ahora, con 30 puntos, pues, si esto fuese octubre, tendríamos segunda vuelta, evidentemente. Y esa segunda vuelta no contemplaría el oficialismo porque si estos resultados se replicaran en octubre, no quedaría el kirchnerismo dentro de la segunda vuelta, lo cual sería también algo inédito. Ahora, un punto más, una variable muy importante para entender qué puede pasar de aquí a octubre y es que estas elecciones PASO, las que acaban de ocurrir, han tenido la más baja participación desde que se implementaron por primera vez en el año 2011. La participación fue del 69,6%, o sea, hay más de un 30% de argentinos que no fue a votar. Ahí están todas las fichas. La gran incógnita de qué pasará en octubre está en ese 30% que no fue a votar. Agustín Laje, te doy las gracias por este contacto junto a nosotros, los amigos de Sin Filtro. Te deseamos el mayor de los éxitos y me hicieron llegar tu libro. Muchas gracias. La próxima semana lo empiezo a leer. Con gusto. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Que estés muy bien, Agustín. Chao. Buenas noches. Saludos. Ahí está Agustín Laje, amigo de Sin Filtro. A la vuelta, también tengo declaraciones fresquitas. Salida recién del horno. Giorgio Jackson. Hablo Giorgio. Pero antes tengo que saludar a mis auspiciados y no hay que saludar. Gracias.